Bueno, habíamos llegado a las expresiones de los números totales de partículas de la energía total para el caso de fermiones, el caso del más uno, y de bosones, el caso del menos uno. Acá hay que aclarar que esto está fuera del exponencial, esto estaría más abajo. Y bueno, lo que tenemos acá entonces es una expresión de términos de una integral que no la podemos evaluar en términos de funciones elementales. En el caso de partículas distinguibles había sido más sencillo encontrar el n, el e y el n. Pero en el caso de Fermi Dirac, en el Bosé, queda de esta forma. Lo que vamos a hacer es tomar el caso de fermiones y evaluar en el caso de cero absoluto. Veamos entonces primero el caso de n. Tenemos esta expresión, pero como queremos el caso de t igual a cero, tomamos lo que habíamos visto de qué pasaba con la distribución de Fermi Dirac cuando t tiende a cero. Y podíamos resumirlo en este n epsilon, que era uno si epsilon era más chico que mu cero, o cero si epsilon era más grande que mu cero. Entonces en este caso, del cero absoluto, n va a quedar igual a b sobre 2pi cuadrado, integral cero infinito, que pongamos k cuadrado, y luego n de epsilon, diferencial k. Donde entonces n epsilon podría ser o uno o cero, dependiendo si epsilon es más chico que mu cero, o si epsilon era más grande que mu cero. Y mu cero, habíamos dicho que era la energía de Fermi, era justo el límite. Entonces, vamos a considerar mu cero igual a la energía de Fermi, y entonces vamos a tener esta integral, que va a ser igual a b 2pi cuadrado, y luego desde cero hasta un k máximo, porque a partir del k máximo va a dar siempre cero, de k cuadrado de k. Entonces, hay un lugar donde la integral va a dar con n epsilon igual a uno, y el otro lugar donde cero, y donde tenemos el límite. Justo donde valga uno, vamos a tomar que basta un k máximo, y luego cero no lo ponemos, porque es todo lo que sigue después. Entonces, esta integral da b sobre 2pi cuadrado, k máximo al cubo, sobre 3. Hay que considerar que cuando ponemos uno, que es cuando vale esta integral entre cero y k máximo, era si la energía era menor a mu cero. ¿Qué significa entonces? Nosotros habíamos tomado entonces la energía, como la tenemos acá, h barra, acá tenemos h barra cuadrado, el k cuadrado, sobre 2m. Pero en este caso, nuestro k es el k máximo. Si nosotros justo en k máximo, tenemos justo la igualdad. Entonces, h cuadrado, k máximo al cuadrado, sobre 2m, consideramos igual a mu cero, que es mu en temperatura cero. Bueno, de acá podemos despejar, por ejemplo, el k máximo, que lo podemos poner en términos de energía de Fermi, porque dijimos que esto era igual a la energía de Fermi, el límite. Entonces, nuestro k máximo, queda igual, a raíz de 2m, energía de Fermi, sobre h barra. Esto sale de despejar acá. Bueno, volviendo al n, que había dado b, 2pi cuadrado, k máximo cubo, sobre 3. Bueno, ahora podemos poner, en vez de k máximo, ponemos raíz de 2m, f, h barra. Entonces queda, b, 2pi cuadrado, raíz de 2, m, e, f, sobre h barra, todo, al cubo. O, lo que es lo mismo, b, sobre 6pi cuadrado, h barra cubo, 2m, e, f, a la 3 medios. Vamos a comparar con, la expresión de la energía de Fermi, que hemos obtenido, en el otro camino, que era lo que habíamos visto antes, de, los sólidos. Entonces, en el camino de las distribuciones, obtuvimos esto, luego del camino de, los sólidos, ¿no? Viniendo de, esa expresión de la energía de Fermi, podemos, obtener n, y en ese caso, tenemos esta expresión, en función de b, 3pi cuadrado, qh, barra cubo, 2m, e, f, son parecidas las expresiones, pero, tenemos que tomar, q igual 1, q estaba asociado, con la cantidad de electrones, que estamos considerando, y además, hay un factor 2, que tiene que ver, con considerar el spin, o no. O sea, estamos considerando, la degeneración del spin. Entonces, eso es en el caso de n, en el caso de e, también, vamos a hacer algo parecido, que hace, que nos quede, que, el total, ¿no? Es, la integral, hay que sacar primero, esas constantes afuera, de h, barra cuadrado, sobre 4pi, cuadrado m, y otra vez, vamos a tener, la integral, entre ser el k máximo, ahora de k cuarta, que es lo que hay en esa integral, de k, esto va a dar, bh barra cuadrado, 4pi cuadrado m, k, quinta max, sobre, 5, y entonces, tenemos que, reemplazar otra vez, el k máximo, por, raíz de 2mf, h barra, entonces, nos queda, que el total, es igual, a, b, sobre 20pi cuadrado, m, h barra cubo, por, 2mf, a las 5 medios, otra vez, podemos considerar, comparar con el caso de, los sólidos, donde teníamos esta expresión, ¿verdad? Entonces, cuando considerábamos eso, teníamos una energía total, igual, a, bh, h barra cuadrado, 10pi cuadrado, m, este es un cuadrado, y, teníamos, eh, k, quinta máximo, en realidad, el nombre que tenía, era k final, pero representaba lo mismo, era el, el máximo a partir, del cual, establecíamos la frontera, y luego todo valía, cero, para la integral, bueno, entonces, otra vez, tenemos una diferencia, de un factor 2, como también ocurría, en el caso de n, entonces, las estimaciones que teníamos, para fermiones, es, comparable con la de sólidos, para el caso de, gas, de, electrones, libres, que era eso, lo que tomamos, cuando hablamos de los sólidos, entonces, por los dos caminos, llegamos a cosas parecidas, aunque, de maneras distintas, las chicas, gged Sobrica, salida, por los dos caminos, puedes decir, sigu Git+,